Máxima This is Ed Juárez, Chihuahua, México DJ Chino Mix Sonido Máxima 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 Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Tengo falta de tu amor, a negarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento Que no puedo olvidar, te llevo en mi pensamiento De todo este sufrimiento, que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo debo pensar feliz Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo debo pensar feliz Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música 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 Se escucha a lo lejos un ritmo de cumbia Donde está muy lejos, vamos a bailar Música La luz en el cielo se está iluminando Hoy ya voy llegando, sigo la señal Música Música Me juraste que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Que tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor es que yo siento, no puedo seguir así Música 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 Ven y baila mi rumba, mi rumba, cha 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 Ven y goza mi rumba, cha 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 Los tambores empiezan, cuando bailas mi rumba, cha 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 Ven y baila mi rumba, cha 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 Música 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 Esa cumbia buena, baila en la muchacho Que prendan la vela y nos den barato Que prendan la vela y nos den barato Que prendan la vela y nos den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena A medio metro Ya pensaba que era medio metro Me dio un metro La porra te saluda Viene, 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 viene Para toda la madera Cumbia buena sonidera Viene, 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 viene Para toda la madera Cumbia buena sonidera Viene, 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 viene Sonido Máximo Mira la chaquetita Mira cuervo Mira la chaquetita cuervo Abríntese el paso de la chaquetita medio metro A medio metro Mira la chaquetita ¡Eh, eh, eh, eh! Ya empezó a bailar en el medio metro. Valle, pa' qué, pa' qué, pa' qué. ¡Ah, medio metro! Viene, vine, commence, viene, ¡viene para toda la bandera! ¡Cupia, mena, solinera! Viene, 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 vine, ¡viene para toda la bandera! ¡Cupia, mena, solinera! Viene, 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 viene . Viene, 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 viene Por otro quiere Viene, 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 viene Como la bandera Como la bandera Ah mi pelas a liberar ¡Gracias, rosas! ¡Gracias, rosas! ¡Gracias! ¡Gracias! At Unstylish Music Politics ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La llevaba hasta el sol, era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés que era mala Muy mala era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Y vivo el sufrimiento de estar a su lado ¡Suscríbete! Si te mueres con un fuego y tú Puedes vivarlo mucho más Ya ves tú con un beso Que es fácil, fácil Pero no te durará Hoy jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti Madre lubi, lubi, lubi Ella quiere un amor Que la eleva en lo más alto En sus ojos se ve Madre lubi, lubi, lubi Que soy yo Ese amor Y soy dueño de ese encanto Madre lubi, lubi, lubi Oh, no te perdas en ese Oh, sé que es muy grande Amar por nada Madre lubi, lubi, lubi Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Pome tu amor La haré feliz Dicen los jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden los que no se quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen mis jefes que yo soy un mato Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Dicen que yo nunca te dejaré Porque tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música A esta hora está llamando mi jefes El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas A esta hora está llamando mi jefes que yo soy un mato Amando mi jefes que yo soy un mato El mismo cuento otra vez El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Y a tú no me importas Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañas Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sus única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo A mi triste corazón Nada lo consola Deseándole ayudar De ella no llores Él me confesó Por ella sufro Yo soy su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Pero un amor Se verá Oh, 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 oh This is Ciudad Juárez, Chihuahua, México DJ Chino Mix Para amarte Para amarte Para amarte Como quieres que te amen Solo a ti Solo a ti Si es por ti Yo abandono mi planeta Me transformo en un cometa Para llegar hasta ti Hasta ti No me importa Si yo tengo que cruzar el universo Y decirte lo que siento Con un beso Eso, eso Y más que eso Porque tú Eres super, super, supernova Deslombraste mi universo Eres super, super, supernova Y creaste un multiverso Eres super, super, supernova Donde te amo en exceso Eres super, super, supernova Supernova Y esto es La Liga con Viacón Ladies Yo por tu amor haría lo imposible Viajaríamos por todo el mundo Te marcaría una estrella Mi reina Si una quince que te ves hermosa Más linda que una rosa Cuando me miras me sonroga Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo muerdes corazón Mi reina Tú eres lo que más quiero Mi amor Y nunca te cambiaré Mi reina Eres mi reina Eres mi amor sincero Mi amor No lo muerdes corazón Y esto es Leile que cumbia con Primis Y esto es solo Un remake De la que manda Cuando escucho Que me dices Que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Cuando a veces veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña Mi corazón grita Que me enamoré De ti Tus besos me inspiran Y me hacen crecer Subir No me canso de decirte Que los ángeles existen Que mi Dios te hizo Ay mujer bonita Sanaste mis heridas Por ti daría la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad Se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Mi complemento Mi abrigo Todo eso más mi amor Tú eres la razón Vengo a buscarte estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas No atiendes mis llamadas Yo no sé lo que pasa Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechazas mis caricias Siempre estás de malas Tu mirada cambia Donde eso me parte el alma Levanta ya la cara Y me lo desprende aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí México, Colombia Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo No, 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 no Yo ya estoy hasta aquí, de tanto batallar De hablar y hablar y nada de esto se puede arreglar Neta ya me cansé, no puedo ofrecer más Y tú con amenazas de que me vas a dejar Espera, ¿cómo vas? Si te vas pues hazlo ya, vete ya de una vez Que no ves este dolor que me quiere matar Si te vas pues hazlo ya, vete ya de una vez Hazme ese gran favor, deja ya de barrar Que te vas y no te vas El estilo no responde Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Sin tus besos no vivo yo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso No sé por qué te amo ¿Dónde estás? ¿Quién te encuentro? ¿Dónde mi ilusión? ¿Has echado mi patria en vida? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire, tú llenas mi existir Nada quiero como a ti, vida ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste, te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste, hoy te fuiste Hoy te fuiste, te fuiste Y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste Te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste Te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste, te fuiste Y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme Dios mío, qué decepción Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Y este es el estilo y el sabor Y cuando termine Y esto es un éxito más De la organización de los magníficos de la cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Y esto es un éxito más Y esto es un éxito más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Gracias. 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 Gracias.